Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca, hoy día estoy acá en la Laguna Patas, voy a probar la caña nueva que me mandaron, me la mandaron de Indomito Fly, esta es la caña que me mandaron, pueden ver un review en el canal, voy a dejar un link acá en la descripción del video si quieren ver el unboxing de la caña, hoy día la vamos a probar, estoy probando también, voy a seguir probando la Suncrack Legend Elite, muy buena caña, un gran descubrimiento, la compré como para ver, para probarla y finalmente me gustó tanto que me la voy a quedar, lo otro contarles que vean el vlog número 24 porque el inicio de la temporada del año pasado fue en esta misma laguna con el mismo equipo, sin mencionarles que estoy vendiendo el flow tube, por lo tanto si es que están interesados en comprarlo, háganmelo saber acá en la descripción del video, también estoy probando esta boleta a ver que tanto me camufla de las truchas, no se pierdan porque vamos a pescar la laguna y en este video log número 39 vamos a hablar de cómo pescar con streamers, acompáñenme. Voy a bajar primero por la caña, a ver si es que me saque la mugre. Lo bueno es que a las corques se le puede cambiar la suela y ahora estoy con suela de goma. Me topé con unos suscriptores del canal que me habían visto y me dijeron que me iban a hacer un like. Ya, bueno, está un poco sucio. Está alta la laguna. Esas aletas si flotan, vamos a bajar las cañas acá. Vamos a buscar el flotos. Vamos a buscar el flotos. Se hubieran más fácil que bajar, ¿eh? Yo creo que si hubiera traído el Water Master. Mucho peso para bajarlo, no es poder estar acá. Ya. Llave billetera y licencia en un estuche sellado. Pueden usar un Ziploc. Este venía con unos Waders Orbeez. Mostrarles que en este bolsillo tengo los carretes, las llaves, las pilas de la GoPro, estas de citraje. Algo para comer, para tomar agua. Para el sol. Bolsa seca, como les mostré, voy a dejar el link acá en la descripción del vídeo. Tanto a... El VLOG24. El unboxing de este Flowtube. Porque lo estoy vendiendo, ya saben. Apúrense, contáctenme. Vamos a probar por primera vez el chinguillo. Chinguillo que fue diseñado para vestir en este Flowtube por la gente de Crick Handmade Accessories. Yo creo que esta es la tercera vez que ocupo este FFA. Se va a vender con... ...gualetas y bombín, como van a aparecer en las fotos cuando haga la venta. Ahora voy a poner unas cañas acá al lado. Tiene perco para ponerla para que no se me caiga y no pierdan. Vamos a poner las gualetas. Y al agua. Vamos a partir probando si la caña Zen Origins. Si, está un poco sucio. Estas gualetas si flotan. Las estoy probando antes de meterme el agua. Bueno, esas gualetas que flotan van con este Flowtube. Para los que están interesados. Estoy con una línea de hundimiento de 200 Grays. La caña Zen Origins. El carrete... Lanzón. Y una bonita pesca. Vamos a inaugurar el chinguillo. Excelente. No sé si se van a ver bien en cámara. Vamos a sacar... El anzuelo. La imitación, en realidad. Como pueden ver, es... La famosa Crilex. Que les enseñé a estar en el canal. Y esta trucha debe pesar unos 600 gramos. Trucha. Percatrucha. Vamos a devolver. Ahí se fue. Excelente, rico chinguillo. Más que feliz. Ojo que esta Crilex... Ah, quiero hacer la diferencia. Primero, para todos los que dicen que los clips no sirven. Segundo, lanzamiento. Estoy usando los clips que me regalaron los amigos de Pesca Total. Tienen de todos los tamaños. Y son increíbles. Si se fijan, el clip es bastante grande para el tamaño de la mosca. Este es un anzuelo 8. Este anzuelo es un Firehole. Y este Crilex es el material Crilex que venden en Pesca Total. Y este material, además, venden el combo, que es dorado y cobre. Segundo lanzamiento. Antes de empezar a mostrar cómo pescar con streamers, por lo menos en lagos o lagunas. De todas formas, hay un video acá, un link en la descripción del video, donde pueden revisarlo, porque mostré un poco cómo. Comentarles que esta caña se siente muy rica ya usándola en lagos. Con una línea de 200 grains. Lanza increíble. Sin mucho esfuerzo. Dos lances para atrás, dos lances para adelante. Y me proyecta bien toda la línea. Les voy a mostrar. Por eso es que sigo insistiendo que es más o menos como una caña número 6. Uno. Dos. No sé si habrá visto bien en cámara. La cámara, no sé si está bien ubicada. Pero... Esas son mis primeras impresiones de esta cañita. Muy bien con una línea de 200 grains. Incluso me comentaban los dueños de Indomito, que anda muy bien también con la línea especial. Diseñada por Mark Whitaker, acá en el sur de Chile, para pescar el sur de Chile. Que es una caña, es la línea streamer andino. Esa línea está diseñada para pescar acá. La caña es de 225 grains, pero a diferencia de líneas de 200 o 250, hunde. La densidad es mayor. Los grains son bajos, pero la densidad es mayor. Y hunde súper rápido. Rica línea. La venden también en Indomito. Seguramente esta caña anda muy bien con esa línea. No la he probado, así que no les puedo decir. Si quieren saber cómo pescar en laguna, de nuevo, vayan aquí a la sección de descripción del video. Ahí va a estar el link al video número 24, cómo pescar en laguna. Y también tengo un video teórico de cómo hacerlo. Bueno, en un ratito más vamos a mostrar cómo pescar con streamers. Y lo que les explique acá, también aplica en río. Voy a tratar de explicar un poquito cómo se hace en río también. A pesar de que no estoy en un río. Voy a seguir divirtiéndome y ya les voy a mostrar. Quiero que me acompañaran la forma de pensar. O qué es lo que hago después de un rato sin pique. Partí allá. No sé si se va a ver bien en cámara. Me vine bordeando todo un par de piques, pero aparte de la perca no enganché nada. Pensé que iba a ser más picadora. De todas formas, una golondrina no hace primavera. Así que vamos a cambiar la acrílex. Y vamos a poner algo más parecido, tal vez. A una ninfa de donata. Puede ser esta, no me acuerdo cómo se llama. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo. Estas las venden en LoncoFly. Son verdes con pata de goma blanca. Lo rico del clip. Es que en un ratito, no se esnudo. Yo que estoy piti. Se pone rápido. Queda trabajando bien. Voy a dejar ahí la cámara prendida, a ver si es que al primer lance con cambio de mosca agarro algo. Y me rajo para el canal. Apertura temporal en todos los lagos. Al parecer, no hay mucha gente más pescando este lago. Claro, la entrada es súper complicada. Pero el lugar donde estaciono, mucha gente está parando. Estamos, para los que se están consultando, en la comuna en que vivo, estamos en fase 3. Por lo tanto, sí se puede salir al aire libre. Y se puede estar con astos máximo de 25 personas. De todas formas, como pueden ver acá, estoy solo. Ahí se ve un kayakista, parece. No sé si estará pescando. Pero está tan cerquita que nos vamos a contagiar juntos. Bueno, es una broma. Estoy lanzando lago adentro, hacia el centro, para hacer que baje. Estoy en el borde. Y lo que voy a hacer es, cuando esté bien abajo, empezar a traer hacia arriba. Bastante agradable la caña, aprovechar de comentarle. Es bonito el azul que tiene. Tiene algunas cosas que he notado. Que por ejemplo, esto de aquí, del 9.5, está bajo resina. Pero este punto no. Si se fijan, ya está un poquito rayado. Yo creo que si le paso la uña, se sale. Y así con todos los puntos que están del lado de abajo de la caña. El resto está todo bien. La acción es rica. La acción de pelea con un pez también es rica. Con una línea de 200 grains. Anda muy bien. Sigo pensando en mi cabeza. Que esta es una caña en realidad número 6. Pero una 6 liviana. Muy parecida a la TFO BBK. Pero vale mucho menos. Sigo encontrando el mango un poquito. Gordo para mi gusto, pero un tema de gusto. Tampoco es algo gigante. Así que así con la caña hacen orígenes. Lo que yo haría si me comprara una. Es apenas me llega. Ponerle ahí en los puntos de alineación. De al tramo de abajo. Resina UV transparente. Para que no se pele. Pero las de arriba no se pelan. Es solamente ese detalle. Todo lo demás, el cocho. Excelente. Ya. Vamos entonces a darle con las técnicas de streamers. Yo en este momento estoy con una línea de hundimiento. Pero en caso de streamers. Pueden pescarse tanto con líneas secas. Con líneas de hundimiento. O con líneas de sinking tip. Como la que estoy usando yo. Porque técnicamente esta es una línea de sinking tip. Eso quiere decir que. Los primeros metros de la línea. Son. De hundimiento. Y la parte trasera y el running. Son de flot. Vamos a partir con las técnicas de streamers. En un lago. Hay que tener. Una caña idealmente. De nueve pies. En el caso de un río. Igual. Ocho y medio también sirve. Pero en un lago. El ideal es de diez. Venden cañas especializadas. De diez pies para lagos. Lo otro es tener. Una streamer. En este caso. Esta es una imitación. Una streamer. Que imita más un insecto. Que un pez. Las streamers. No solamente imitan. Peces. En este caso. También imitan insectos. Y crustáceos. Crustáceos. Como pancora. Calamares. Bien. Para pescar con streamer. Mi recomendación. Es tener un metro. Un metro y medio. De líder. Tipet. Incluido. No necesitan más. ¿Por qué? Se preguntarán. Si se fijan. Ahí está la línea. Tengo. Un poquito más de. Un metro. Un metro treinta. Un metro y medio. Porque el lago en línea. Al hundirse. Si el líder. Es muy largo. Se demora. En arrastrar. La mosca. Aunque la mosca. Sea arrastrada. Entonces. Todo lo que haga. En la punta. De la caña. Con un líder. Muy largo. En el caso. De las streamers. Se pierde. O. Se demora. Mucho. En llegar a la mosca. Cuando tengo. Un líder. Más corto. La línea. De hundimiento. Empuja. Más rápido. La mosca. No se forma. Una comba. Una guata. Y cada vez. Que hago cosas. Con la punta. De la caña. Para un lado. Para el otro. Se transfieren. A la mosca. Más fácilmente. Si el líder. Es muy largo. No necesariamente. Se transfieren. Se transfieren. Entonces. Pueden haber. Distintas técnicas. Yo ya mostré. Recién. Pescando. Desde la orilla. Hacia el centro. Vamos a lanzar. Hacia la orilla. Acá. No nos vamos a plantear. El tema. De los contados. Etcétera. Para temas de contado. Y pesca en laguna. Específico. Como ven. Acá abajo. En la descripción. Del vídeo. Lo importante. En la pesca. Con streamers. Aparte. De usar. Una mosca. La mosca. Que ya les expliqué. Que puede ser. Una imitación. De un pez. Un crustáceo. Incluso. Formas. Como. Sanguijuelas. Y que se yo. Es. La recogida. Después de lanzar. Siempre. Tienen que poner. La línea. En sus dedos. Eso es. Recordarlo. Porque mucha gente. Se olvida. Terminan de lanzar. Y tienen. La línea. En sus dedos. Y con la mano. Con la otra mano. Empiezan a recoger. Lo normal. Es que la gente. De pequeños tirones. Y con eso. Se queda. Y ahí es donde. Está. El gran error. De que muchos. Cometen. De pegar. Pequeños tirones. O grandes tirones. Es importante. Para la pesca. Con streamers. Ocupar. La caña. Para darle. Vida. A nuestra mosca. Y ahí es donde. La segunda parte. Importante. De esto. Porque depende. De la imitación. Que coloquemos. Los movimientos. Que le queremos. Dar. Con nuestra caña. Y nuestra mano. De recogida. A la mosca. Si es una imitación. De un insecto. Más que de un pez. Un insecto. Los insectos. Generalmente. No son buenos. Nadadores. Por lo tanto. En ese caso. Puedo lanzar. Pasar la línea. Mis dedos. Y empezar. A recoger. Lentamente. Como si fuera. Una ninfa. Nadando. En el lago. O en. En este caso. Un río. O el curso de agua. En el que estén pescando. Para pescar. Con ninfa. También pueden hacer. Estos movimientos. En lagunas. Pero eso. Ya es. Cuento. De otra historia. Si recogen. Así. Lo que van a hacer. Es que. Su mosca. Se venga. Lento. Pueden. Incorporar. Al ser. Un insecto. Si es que la mosca. Emita un insecto. Este movimiento. Con. Pequeños movimientos. Con la caña. Eso. Se lleva. La punta de la caña. Le pega un pequeño. Tironcito. Si el líder. Es corto. Lo que hace. Es que. Da el efecto. De como que. La ninfa. O el insecto. Estuviera nadando. Y de repente. Se pegara. Un pequeño pique. Y eso. Puede. Atraer. El pique. De una trucha. Pique. Me refiero. A un pequeño. Sprint. O. Aceleramiento. Y en este caso. No pasó nada. Pueden. Pueden. Ir variando. La recogida. Básicamente. Ya les expliqué. Dependiendo de la mosca. Y pueden probar. Con la misma mosca. Distintos tipos de recogida. Ya sea. Tirones pequeños. Tirones. Dos tirones largos. Y dos tirones pequeños. Vayan variando. Y van a darse cuenta. Que de repente. En ciertas condiciones. Para ciertos peces. En ciertos lugares. Ya sea. Ríos. O lagos. Para depender. Como recojan. Puede hacer. La diferencia. En su día. De pesca. Y recoger. Es. Con la mano. Y como tiran. De su línea. Ya les expliqué. La recogida lenta. Tirones cortos. Tirones largos. Y lo otro. Que pueden incorporar. Así como. La recogida lenta. Con movimientos de la caña. También. Vamos a lanzar otra vez. Es. Recoger. Y. Con los tirones. Y. Cada vez que tiro. Mover la caña. A su lado. O hacia el otro. Eso hace que. La imitación. Vaya. Nadando. Erráticamente. Eso. Que le dice. A un pez. Depredador. Que. El pez. Que va nadando. Erráticamente. Está. Herido. Y. Puede. Incitar. Un pique. Entonces. Si van. Variando. La recogida. Los movimientos. Que hacen. Con su caña. Y piensan. Como se lo he dicho. En muchos vídeos. Si han puesto atención. Que lo que quieren hacer. Ustedes. Con la mosca. Es imitar. Al insecto. Crustáceo. Sanguejuela. Pececillo. Piensen. Como si fuera. Con sus manos. Y su caña. El instrumento. Que le da vida. A su imitación. Cuando pesco con seca. Normalmente. Las secas. Se depositan en el agua. Y no se mueven. Y que hacen ustedes. Con sus manos. Tratan de mantener. Esa actitud de la mosca. Por decirle. De alguna manera. Que no se mueva. En el agua. Y que nade libre. Sin que sea. Arrastrada. Por. La línea. Por. Lo que se le domina. Arrastre. Drag. O tensión. Bueno. Lo mismo. Con. El resto. De los insectos. O moscas. Incluso. Moscas secas. Que quieren. Que. Imiten. Por ejemplo. Las cadis. Que depositan huevos. A veces. Le pegan un pequeño. Tironcito. O. Las fatal. O moscas. Que flotan. Imitan. Grandes. Escarabajos. O saltamontes. Cuando los saltamontes. Caen vivo. En el agua. De repente. Se mueven. Bueno. Por eso. Es que. De repente. Ustedes. Tienen que aplicar. Pequeños. Tironcitos. Lo mismo. Con las streamers. Ya sea. Voy a repetir. Moviendo. La punta. De la caña. Tirando. Y mientras. Van tirando. Van moviendo. La punta. La caña. No sé. Si se va a ver. Pero. Eso. Eso. Si se ve. La mosca. Aunque. No creo. Vamos a tratar de. Esos. Tironcitos. Hacen que la mosca. Acelere. Y como. Tiene. Cabeza. De bronce. Cae. Lo que pueden hacer. Para que vean. Los efectos. Que tiene. Cómo mueven. La caña. Y la línea. Pescando con streamer. Lo pueden hacer. Cerca. Donde vean. Cómo afecta. Los movimientos. Que hacen. Así se hacen. Una idea. De cómo. Se vería. O lo vería. La trucha. Cuando estáis. Lanzando. A 20 metros. De distancia. En el caso. De la pesca. En ríos. Lo que yo. Recomiendo. Es pescar. Río abajo. A diferencia. De la pesca. Con ninfa. Y pesca. Con secas. En el caso. De streamer. Recomiendo. Pescar. Río abajo. Porque. Las truchas. Que se van a lanzar. A la mosca. Y así. No son tantas. A la de streamer. Pero si. Lo que van a lograr. Es ir. Barriendo. El agua. Desde el frente. Hacia abajo. Van haciendo. Una estrategia. Lanzan dos. Tres veces. En 45 grados. Van recogiendo. La mosca. Va a llegar acá. Terminan de recoger. Avanzan. Dos pasos. Y vuelven a intentar. Y así. Sucesivamente. Si el río. Es bastante plano. Y es difícil de leer. Así lo pueden hacer. Una estrategia. Si no. También pueden buscar. Los pozones. Las correderas. Bueno. Ya va a depender. De juntar. La estrategia. De pescar. Con streamer. Más. Como está. Su capacidad. En la lectura. De agua. Voy a girar. En 365 grados. Para que vean. Como está el día. Está increíble. Incluso. Me dio hambre. Hoy día. No voy a poder pescar. Día completo. Porque un amigo. Está de cumpleaños. Incluso. Ya vamos a salir. Con Luina. Ya. A pescar. A otro lado. Pero finalmente. Me pude arrancar. Algunos minutos. Y así. Hacer este video. Que un suscriptor. Me pidió. Como pescar. Con streamers. Voy a tratar. De tocar el tema. Después. Obviamente. Cuando esté. En un río. Y cuando esté. Más cómodo. Porque la cámara. En este momento. La tengo. Como en un lugar. Que baila mucho. Espero. Escúsenme eso. Aprovechando. Ya. Que estamos. Con la cámara. Prendida. Esta mosca. Nos ha dado. Los resultados. Esperados. Nuevamente. La voy a cambiar. Los clips. Que venden. En pesca total. De río. El 1. El 2. O el 3. En este caso. Es el número 2. Para los rangos. De tamaño. De mosca. Que uso yo. Anda muy bien. Y me permite. Cambiar. Estaréis probando. Moscas. Rápidamente. Lo que lo encuentro. Súper cómodo. No afecta. La pescabilidad. Me da un dúo. Reviene. En Mauyín. Ya vieron. Ese videoblog. Les recuerdo. Que pueden contactarme. Para dejar. Sus comentarios. Acá. En la sección. De comentarios. Del vídeo. Por las redes sociales. En Simonuca. En Instagram. Simonuca. En Facebook. Que ahora. Tiene. Además de un grupo. Tiene una página. Así que. Si en la página. Todavía no le han dado. Denle like. Para que si los. Trato de taggear. Pueda taggearlos. Porque me pasó. Hoy día. Que no pude taggear. De algunas personas. Recordar. Que estoy. Haciendo salidas. De pesca. Guiada. En la zona. De Puerto Varas. Por el momento. Son días. Sábado. Por medio. Aquí. En www.simonuca.comosca.cl Podemos ir. A distintos ríos. Donde se badea. No tengo bote. Para sacarlo. Y. Vamos a seguir. Con este videoblog. De pesca. En la laguna. El día. Está increíble. Encuentro. Pensé. Que iba a estar. Nubulado. Y yo. Prefiero. Días. Nubulado. No se vayan. De la sintonía. Que ya. Volvemos. Con este. Videoblog. Ok. Muchachos. Aquí estoy. En una situación. Simpática. Las pescas. Son súper. Territoriales. Detrás. Del. Manchón. De algas. Que hay. He lanzado. Mi mosca. Y ha partido. A perseguirla. Ya me ha pasado dos veces. Vamos a ver si es que vuelve a pasar. Ahí está. Se vuelve a ir. Yo he tenido pescar con mosca. Con streamer. En particular. Vamos a ver si le podemos hacer atacar otra vez. No. Pero reaccionó tres veces a la mosca. Lo que podría hacer ahora. Es tratar de. Cambiar la mosca. A ver si vuelve a reaccionar. Pero no ha vuelto a aparecer. Ahí apareció. No. Lo siguió. Y se devolvió. Y se devolvió. Voy a tratar recogiendo más lento. Pero no es corto. Y con pausa. No. Se le acerca. La mira. Pero no hace nada. No. Esta vez ya no pasó nada. Voy a tratar con una mosca igual. Pero negra. A ver cómo me va. Eso lo chorro a este ganchito. Que me demora nada en cambiarlo. Voy a irme por fuera. Primero. Es importante que en casa practiquen la precisión. Bueno. Y esta caña. Sin orígenes anda bastante bien. Porque la puedo poner. Donde quiero. El lado derecho. Y aquí en este medio. Estas dos algas. También la coloco bien. En revés. Vamos a tratar de cortar. Vamos de nuevo. Ahí cayó. Ahí cayó. Donde quería que cayera. Anda súper bien esta caña. Con 200 gris. Vamos a ver si es que pillamos. Esa. Perca. Se va a dar un kilito. No. No hay caso. Y ya. No persigue la mosca. Bueno. A lo mejor este color. No le cae en gracia. Bueno. Acá el mensaje es. Estar atentos a lo que está pasando. Bajo el agua. Porque. Sin quererlo. Pueden estar perdiendo piques. Tuvo una buena reacción. No picó. Cambié a otro color. No picó. Podría quedarme aquí un rato. Y eso es lo que voy a hacer. Tratando de ver si es que. Logro. Que finalmente. Ataque la mosca. Variando. El tipo de recogida. Y las moscas. Lanzando. Hacia la caída de agua. Entre medio de las algas. Y después. Me voy a parar. Un poco más allá. Voy a lanzar hacia acá. Voy a esperar que hunda. Y voy a recoger hacia allá. Presentando la mosca. Al frente de todas las algas. O camas de algas. Que hay en este sector. Ya muchachos. Son cerca de las. 14.30. Yo ya me tengo que ir. Se me hizo súper corto el viaje. La pesca trucha. Finalmente. No logré que picara. Algo hice mal. De todas formas. Lo sugerido. Es lo que hay que hacer. Es muy probable. Que se hubiera dado. Con una mosca. Tal vez. Más interesante. Para la trucha. O un movimiento. Más interesante. Si hubiera. Sido más agresiva. Tal vez. Eso no lo vamos a saber. Pero sí. Lo que podemos saber. Es que. Esas son más o menos. Las técnicas. Que pueden usar. Es importante. Estar pendiente. En el caso. Del lanzamiento. Con streamers. Y la pesca. Con streamers. Es importante. También. Tener precisión. Lo que estoy haciendo. Es irme troleando. Hasta. La salida. De la laguna. Para aprovechar. El paisaje. Irme relajado. Y comentarle. Que va a estas dos horas. La cantidad de piques. Que tuve. Pensé. Que iba a ser mayor. Saque. La pescatrucha. Que les mostré. Dos truchas más. Y. Ahí. En este caso. Lo que les quería mostrar. No me resultó. Pero. No siempre se gana en la pesca. Lo interesante. Es estar en lugares como este. Relajándose. Porque los que normalmente salimos a pescar. No solamente. Venimos. Por atrapar peces. Cierto. En fin. Espero que. Este video. Les haya gustado. Si les gustó. Denle un like. Compártanla con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. De troleo. Tenemos otra. Aunque igual llegué a la orilla. Empecé a lanzar. La del calentín. De final de temporada. De calentín. En realidad. El típico calentín. De nuevo. De último lanzamiento. De último lanzamiento. De último lanzamiento. De último lanzamiento. Esta gordita la pesca. Tiene una herida. ¿Ves la herida? Me tiene un caracol pegado. Algo feo ahí. No sé si se ve bien. Algo rojo. Dejenme mirar. No quiero usar el chinguillo. Porque si es que es contagioso. Puedo contagiar a demás truchas. Con la venta. Cuando las libere. No sé si se ve. Es como si hubiera tenido. Una rajada. Lateral. Y se le está saliendo. Parte del. El intestino. La vamos a soltar así nomás. Al parecer una herida nomás. Pero bueno. Esa era. Otra. Mencionar. Antes de irme. Que. La mejor mosca en esta laguna. Por lo menos. Hoy. Ha sido. La Moody Boody. Rico el clip. Para poder probarlo. Porque tengo la Moody Boody. En oliva. En negro. Y en blanco. Y la oliva. Es la que tiene. Mejor. Resultado acá. Contento. Rica la caña. Lamentablemente. Lo voy a tener que devolver. Sigo insistiendo. Que es una caña. Número 6. Para mi gusto. Que estoy acostumbrada. A cañas de acción. Más. Media. No tan rápida. Tiene buena precisión. Castilla. Rico. Anda muy bien. Con una línea. Dos. Y ha servido. Para. Como. Como. Estable. Ya son. Dos. Dos. Truchas. Así que. Más que feliz. Ya van a ser. Las. Estrellas. Todavía. Al lado. Casi. Pero ya. Casi. Llegué. Lo rico. Debo estar suscrito. A mis redes sociales. Porque. En el transcurso. De la temporada. Voy a vender. Varias cosas. Para un proyecto. Especial. Que estoy preparando. Así que. Estén atentos. Estén atentos. Y será entonces. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad.